Directo con, como siempre, Sofía Ruiz Ambrís, que nos tiene información esta mañana. Querida Sofía, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Este fin de semana la mayor búsqueda en redes sociales fue la palabra protocolos. ¿Qué es un protocolo de seguridad? ¿Cuál es su función? ¿O para qué sirve? ¿Y por qué todos deberíamos tener uno? Claro, gracias a la tragedia ocurrida en un parque temático en el país, es que todo mundo buscó o googleó esta palabra. Yo quiero empezar platicando que un protocolo de seguridad es un documento donde se consignan estrategias con todos los pasos que se deben seguir para ejecutar medidas de protección y prevención o acciones seguras dentro de un área. No importa cuál sea esta. Una empresa puede tener diferentes protocolos. Puede tener protocolos contables, puede tener protocolos en caso de incendio, no sé, todos los que sean necesarios de acuerdo a la actividad o objeto social de la empresa. Entonces, los protocolos de seguridad de una empresa son documentos que contienen pasos a seguir para todos los procesos de seguridad dentro de la compañía. En este documento o en este instructivo, si le podemos bien llamar de alguna manera, se tienen en cuenta todas las variables de riesgo que pudieran llegar a acontecer o que pudieran afectar a una empresa o a los participantes de esta empresa, ya sean propios o extraños, y los lineamientos a seguir no solamente para solucionar, sino para contener y para poder resolver. Esta parte es fundamental. Los protocolos de seguridad aseguran a las labores realizadas bajo, o más bien aseguran que todas las actividades que se realicen se realizarán bajo una normativa de secuencia efectiva. Es decir, se establecen las variables de seguridad que puedan llegar a afectar los procesos. Todos los procesos pueden tener un error humano. Ya nos platicaban cómo pasó todo esto y lo terrible es que fue la falta de precisión en uno de los protocolos los que llevó a esta omisión que desencadenó una tragedia. Pero todo parte de una omisión, una omisión humana que a lo mejor no fue parte de la falta de capacitación, pero sí fue una omisión dentro de un proceso. Se dice que un proceso es una secuencia de pasos o es una secuencia de hechos que tendrían que estar todos alineados para tener un control final. Esto debería suceder en todas las empresas y en todas las áreas. Por ejemplo, hablando en temas de seguridad financiera, existen procesos que te permiten una compra segura. ¿Cuál podría ser esto? Si lo pensamos en términos nacionales, podríamos pensar que las licitaciones que sí se hacían en administraciones pasadas, llevaban a un proceso de sanidad administrativa y segura porque tenía que haber primero el anuncio de un concurso para temas de solución económica o para encontrar la mejor solución económica y esta secuencia de datos nos daba la compra más efectiva o más barata. Lo mismo sucede en términos de seguridad física, de seguridad laboral o de seguridad de los participantes de nuestra empresa o negocio. Su importancia radica en que siempre será muchísimo más barato prevenir. Los protocolos se crean teniendo en cuenta las distintas necesidades y realidades de la empresa y según el enfoque que se tenga de ella. Es decir, se elaboran distintos objetivos basados en distintos eventos o sucesos. Esto ya lo he venido platicando. El objetivo es que estos protocolos deben contener normas a seguir desde el punto de vista de la prevención. Están orientados a evitar riesgos posibles y mayores gastos. Una de las cosas más importantes de nuestra empresa y negocio es mantener la sanidad, la salvedad y el buen decir. Uno de los elementos que no podemos contrarrestar es la opinión pública. Por eso es que tenemos que cuidar este tipo de elementos muy bien para poder proteger la empresa de todos los riesgos y de alguna forma promover la cultura de la prevención estableciendo de forma anticipada cómo podemos afrentar los sucesos, contenerlos y sobre todo resolverlos. Esa es la información.